Bonifacio el número 4 van los participantes del clásico Cría Nacional 2015 por la parte central Don Lucas se va a la punta con Manchester al costado Supremo se ubica en el tercero Quick Money anda en el cuarto lugar y se queda Bonifacio a cinco largos en el último puesto cuando están pasando en frente de la meta dominando ligeramente Don Lucas a Manchester que va por la parte interior tercero está corriendo el ejemplar Quick Money que busca el centro de la pista Supremo va ahora cuarto por la parte interior y quinto Bonifacio a seis de la punta abren en 23 segundos un quinto hay lucha por la primera ubicación Don Lucas y Manchester tienen tres largos sobre Quick Money que va por el centro de la cancha Supremo a medio largo de este en el cuarto lugar y Bonifacio a nueve de la punta en el último puesto en plena recta lejana dejan 47 tres en la media milla domina ligeramente Manchester a Don Lucas que resiste por la parte exterior otra vez Don Lucas a la punta segundo Manchester Quick Money se acerca a dos largos junto a Supremo que intenta buscar la parte interior último Bonifacio 900 metros para el final en el clásico Cría Nacional segundo peldaño de la triple corona venezolana Manchester Don Lucas y Quick Money ataca por la parte exterior Supremo quedó cuarto y último Bonifacio cuando se aproximan a los 500 metros finales Don Lucas por el centro Manchester por dentro y Quick Money hace contacto y pasa dominaron que insiste Manchester cuando gilan la última curva dejaron 72-1 en los 1200 entran al derecho Quick Money dominando Manchester intenta volver con Don Lucas Supremo para el cuarto último Bonifacio domina Quick Money en la mitad de la recta Manchester por dentro para el segundo Supremo reacciona por la parte interior de la pista Quick Money adelante 120 metros para el final y ya está escrito el triunfo de Quick Money el número 3 con Emisa el caramillo Quick Money se lleva la segunda de la triple corona segundo el ejemplar Manchester tercero Supremo cuarto Don Lucas y Bonifacio en el último lugar ¡Hurra!